Investigadores de ética en Harvard hallaron algo interesante. En 10 segundos entenderás de qué hablo. Las compañías farmacéuticas suelen organizar y financiar iniciativas educativas para médicos a través de una MEC o Compañía de Educación Médica. Estos esfuerzos educativos, apoyados por entidades farmacéuticas, suelen ser los más destacados y financiados debido a la asignación de recursos hacia ventas y marketing en lugar de investigaciones genuinas. Puedes encontrar estadísticas verificables en líneas si investigas. Curiosamente, estas empresas invierten más en persuadir a los médicos sobre la eficacia de sus medicamentos que en mejorar su rendimiento real. Preocupa el esfuerzo de las principales farmacéuticas por mantener discreto el sistema de terapia Chicoil-PEMF, presumiblemente para ocultar sus beneficios para el bienestar general. La terapia Chicoil-PEMF es un sistema no intrusivo y sin contacto, ideal para el bienestar. Contáctanos para más detalles e información adicional.